Tenía una buena, Halilovic, Caleri, atentos Jonathan Viera, que bien, el balón para Tanan No ha encontrado el camino del gol, tenía incluso opción de disparo ahí Jonathan Viera Pero Tanan reció, la pide Keiko, aguanta Recio, segunda opción, Rosales El tiro, que bien se ha estirado Leandro Un momento bastante central desde el mar, buen robo de balón ahí de Halilovic En pleno proceso de aceleración el jugador croata Ha dejado para Jonathan Viera, no puede perdonar, y no lo ha hecho Gol de Jonathan Viera Que olió a gol en esa acción tras la aceleración en conducción de Halen Harilovic Bueno, pues los aficionados de la Unión Deportiva de las Palmas Por lo menos esos dos que hemos visto, o no les ha gustado el gol O no sé, porque ahí está el robo de balón de Halilovic El carrerón, y como Caleri desplaza a los defensas, se duerme la defensa Y Jonathan Viera ahí, es letal Control con la derecha, ajusta el balón al palo Toca en la madera, y adentro Ahí está ¿Cómo coloca el cuerpo y el interior del pie derecho en ese gesto? Ya había avisado Jonathan Viera, posiblemente el mejor club O no está de oro de Víctor Omachín ¡Atentos! ¡Al gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Málaga! ¡Acaba de marcar Diego González! ¡Acciona! ¡Balón parado! Y el central ante la ausencia de gol del equipo de Michel ahí, moviendo el cuello marcando los tempos de la acción logra este gol que le va a sentar de perillas al cuadro de Michel ahí recorta, Jalilovic penetra pase filtrado, ¡qué bueno! ¡Balón al larguero! ¡Balón al larguero! Habla en el mismo idioma Jonathan Miguel ¡Qué bien ahí Jonathan Miguel ante Kuzmanovic que ha sufrido y el desmarque ruptura en posición correcta de Jalilovic no llega Rosales y llega con la cara ahí Roberto colgado a la vaselina Roberto y el larguero Tana y Kedin Prince-Waten ¡Recio! Yo creo que debería ser saque de esquina sinceramente Atención a Caleri dentro del área posición correcta ¡Gol! De Jonathan Caleri es un segundo gol en la liga ¡Qué bien! Ha recibido ese balón dentro del área ahí está la afición Pío Pío y el equipo de Manolo Márquez que se vuelve a adelantar en el marcador en el minuto 69 el gol de Caleri ahí parte en principio en posición correcta está en línea cuerpea con González y qué tiro bien de dirección y sobre todo de potencia ahí como cuando cuerpea y agarra de la camiseta del jugador del Málaga está observando el movimiento del portero ahí le da con el alma y ahí lo celebra el gol del equipo Gran Canario de Sturna Tanás el internacional marroquí a Kouiliani Jonathan Vieira va a tirar bueno ahí ha tenido que emplearse atentos Nesiri Ontiveros a la izquierda y Borja a la derecha ahí se frega Nesiri Ontiveros de nuevo Nesiri atentos la tiene Mula la tenía se le escurre el balón todavía está viva y ha despejado ahí como ha podido Alberto a Kouiliani qué oportunidad para Mula que saca el centro acaba atrapando Chichi Zola ahí se durmió la unión deportiva de Las Palmas el Málaga remontada total réplica por parte de la unión deportiva de Las Palmas atentos Caleri que pase de Jonathan Vieira que para dónde Roberto por Dios qué atentos ahí a la llegada de Dani Castellano Remy controla dispara y gol 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 cierre el partido el flamante fichaje de la unión deportiva de Las Palmas y Vicente Gómez que creo que se va a quedar sin entrar al terreno el juego debut de Remy llega del Chelsea qué bien ha controlado el balón y con qué calidad acaba de meter el 1 a 3 la unión deportiva de Las Palmas que se va a llevar la victoria ahí la acción de Dani Castellano le gana la acción a Zifu cómo ha acomodado el cuerpo el jugador francesa y para recibir con derecha y cuando parecía que quería conducir suelta ese pequeño latigazo ahí y mete el gol esa es la clave ahí el gesto del jugador Gal lo que sea